Buenas tardes, buenas noches señores, bueno pues vamos a tener aquí hoy un nuevo vídeo, dos vídeos vamos a tener hoy martes, pero este vídeo lo hago pues a petición popular, debido a la excesiva demanda que me habéis dado en los comentarios del último vídeo, que me imagino que habréis visto, el que he publicado a las 4 de la tarde, que había grabado ayer, que había dejado programado, pero bueno, obviamente como sabéis, pues la gran noticia en el día de hoy a nivel político ha sido ese acuerdo entre Partido Socialista y Podemos, ese acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que además va a convertir al dirigente de Unidas Podemos en vicepresidente del gobierno, es cierto que ambos partidos no suman mayoría absoluta, pero se les unirá a Más País, se les unirá al PNV, se les unirá al regionalista Cántabro, conseguirán la abstención de Esquerra o de Bildu y al final van a estar en el gobierno, dicho lo cual, ese tipo de gobiernos son muy poco estables, no van a estar los cuatro años que debería de durar una legislatura, como mucho estarán dos años, a la hora de aprobar presupuestos será imposible, por lo tanto, antes o después, como muy tarde en 2021, volveremos otra vez a las urnas, eso yo creo que hay que dejarlo bastante claro. Dicho lo cual, evidentemente, pues este acuerdo de gobierno es una muy mala noticia, es una muy mala noticia para España, saber que Pablo Iglesias va a ser vicepresidente del gobierno, y saber que va a estar apoyado o sustentado por proletarras de Bildu, golpistas de Esquerra, golpistas de Jusper, Cataluña y los nacionalistas independentistas del PNV, antisistemas de la CUP, independentistas del BNG, etcétera, etcétera, es decir, lo peor de cada casa y los enemigos de España van a estar en el gobierno de la nación. Y además somos el primer país de Europa que le vamos a dar un gobierno a un partido reconocido como comunista, como es Podemos, que ellos se autodefinen comunistas, mientras que en Ucrania se prohíben los partidos comunistas, mientras que en la Unión Europea se sacan resoluciones condenando el comunismo y equiparándolo al nazismo, aquí le damos gobiernos y aquí permitimos que vaya a ser vicepresidente una persona que dice que la caída del muro de Berlín fue una mala noticia, que dice que lo de Evo Morales es un golpe de Estado, que dice que azotaría hasta que desangraese a Marilo Montero, aunque encima pues alaba dictaduras en Cuba, en Irán y en Venezuela. Es el tipo de gente que vamos a tener como vicepresidente del gobierno y estas son las personas con las cuales se ha ido Pedro Sánchez, que al final se ha demostrado que la convocatoria de elecciones no era más que una tapadera, no era más que una tapadera porque él ya sabía que iba a pactar con Pablo Iglesias y se les ha cerrado el culito viendo el brutal auge de Vox y viendo peligrar paguitas, subvenciones, chiringuitos, se han puesto de acuerdo en menos de 24 horas. Hace seis meses, estos últimos seis meses se han estado peleando para que ahora en apenas 24 horas lleguen a un acuerdo. Por cierto, este vídeo no va a estar editado, está grabado con el móvil, disculpadme, pero no tengo tiempo para otra cosa. Y lo dicho, es una muy mala noticia, evidentemente para la economía española tenemos perspectivas obviamente de recesión, esto dará lugar a crisis económica como muy tarde en 2021 y evidentemente esta crisis económica y esta recesión no la puede dirigir políticos y partidos políticos que defienden un brutal aumento del gasto público. Al fin y al cabo, mucha gente vota con el culo, no vota con la cabeza y oyen frases como te subo el salario mínimo interprofesional, le subo los impuestos a los ricos, nacionalicemos la banca y la energía. Bueno, oyen estas falacias económicas y esta demagogia económica y van corriendo como lobotomizados y aborregados a votarles. Evidentemente las políticas económicas que plantea la izquierda y la extrema izquierda son lo peor que le puede pasar a España viendo las perspectivas que tenemos y ya se dice que esta crisis va a ser incluso peor que la del 2008, ha bajado brutal hoy la bolsa y el IBEX 35. Así que nos vamos a la ruina a nivel económico, tocan años de ahorro y de poco consumo y de poco gasto a nivel particular y a nivel individual y por cierto, también vemos a mucha gente en Twitter diciendo, mira como lloran los fachas de Vox y se ríen. Bueno, esa es la gente a la que le va a afectar realmente estas políticas de izquierda y de extrema izquierda y esta es la gente a la que realmente le va a afectar la brutal crisis económica, que fue la misma gente a la que le afectó la crisis del 2008. Por lo tanto, los que ahora se ríen, cuando estén en el paro, cuando estén sin casa, cuando les desahucien, pues vamos a ver si luego van corriendo a votar a la derecha para que les salve el culo. Pero bueno, ya sabemos que hay mucha gente que vota a la izquierda porque no quiere trabajar, porque quiere vivir de paguitas, de chiringuitos y de subvenciones. Así funciona la izquierda en este país. Cuando gobierna la derecha todo el mundo trabaja, cuando gobierna la izquierda todo el mundo está en el paro, pero es que preferimos cobrar subvenciones antes que trabajar. Por lo tanto, quien se va a ver afectado por esta brutal crisis económica son las clases medias, son los mileuristas, no son los ricos, no son los empresarios, evidentemente, que no son al final los de siempre, las clases medias y los mileuristas los que van a verse afectados por esta crisis económica, porque aunque directamente no les suban los impuestos, indirectamente van a tener una menor capacidad económica, una menor capacidad de consumo, una menor capacidad de ahorro. Por lo tanto, van a ser las mismas personas que se vieron perjudicados en 2008, van a ser los que se vean perjudicados en esta brutal crisis económica, por culpa de unas políticas económicas de izquierdas, que lo único que hacen es aumentar el paro, aumentar la desaceleración económica y destruir la economía. Pero bueno, es lo que tenemos con un pueblo aborregado y adoctrinado como el que ha votado al Partido Socialista y a Unidas Podemos. Y que, por cierto, ahora no se sorprenda ningún votante del PSOE con que vaya a pactar con Podemos. Por lo tanto, mientras lo dicho, el resto de países de Europa, pues el comunismo se elimina, aquí pactamos con ellos, le damos vicepresidencias, y de hecho va a ser una situación muy complicada para España, evidentemente a nivel económico nos vamos a la ruina, la alerta anticomunista, pues obviamente hay que activarla desde ya, y ya está activada y lo podéis ver también en redes sociales, en Twitter, porque lo he dicho, a nivel económico nos vamos a la ruina. También va a ser una situación complicada para las libertades antiprogress, como empiece a legislar esta gente. Hay que recordar que a lo mejor Pablo Iglesias controla los medios de comunicación, hay que recordar que a lo mejor Pablo Iglesias controla el Ministerio del Interior, y ya sería la traca si encima controla el Ministerio de Hacienda o de Economía, ¿no? Pero bueno, va a ser bastante grave, ¿no? Bastante grave la situación para las llamadas, o para lo que nosotros denominamos libertades antiprogress, y lo he dicho, es una situación muy compleja, muy complicada para la nación española, para el futuro de España, tanto a nivel económico, también a nivel territorial, porque hay que recordar que tenemos una frontera cerrada con Francia, por culpa de los CDR, aquí nadie hace absolutamente nada, y encima Junqueras va a ser prácticamente el que sustente este gobierno, al igual que Otegi, el político de Bildu. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Al final es lo que nos va a tocar sufrir estos dos años, España no aprende, España va a volver otra vez a tocar fondo, pero obviamente, como siempre, resurgirá con mucha más fuerza, y al final estos dos años van a ser muy buenos para que los 52 diputados de Vox demuestren su trabajo, demuestren su excelente trabajo en el Congreso, den también trabajo al Tribunal Constitucional, planteando recursos de inconstitucionalidad ante todas las leyes liberticidas que pretenda plantear la extrema izquierda, y al final, pues dentro de dos años, cuando volvamos a votar, obviamente la izquierda se hundirá, cómo va a hundir la economía de este país. Sí que es cierto también, obviamente, que no todas las comunidades autónomas van a sufrir las consecuencias económicas, evidentemente aquellas que tengan un dique de contención liberal, Madrid, Murcia, Andalucía, Casita León, Galicia, pues no van a ver afectados tanto sus bolsillos, porque ya sabéis que hay competencias fiscales atribuidas a las comunidades autónomas, por eso sí que es cierto que en estas situaciones uno se replantea la idea de si son buenas o no las comunidades autónomas, en realidad son malas, porque es un despilfarro, pero sí que es una buena, una descentralidad, desde un punto de vista provincial, desde un punto de vista de diputaciones, como defiende Vox, no a nivel autonómico, pero sí a nivel, lo dicho, municipal de diputaciones, por lo tanto, en definitiva, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, comunidades gobernados por partidos políticos liberales, pues no van a sufrir tanto las consecuencias económicas de este nuevo gobierno. Comunidades autónomas gobernadas por la izquierda, como Extremadura, como Castilla-La Mancha, se van a ir a la ruina, pero a la ruina completamente, así que si alguno me está viendo de ahí, por favor, ahorro, poco consumo y poco gasto en estos años en los cuales gobierne la izquierda. Pero bueno, lo dicho, la situación económica no va a ser buena, recesión económica que va a suponer una brutal crisis económica, no se puede solucionar una crisis económica con políticas de aumento del gasto político, del gasto público, hay que hacer justo lo contrario. Y políticas liberales, lo va a sufrir, lo sé siempre, las clases medias, las clases trabajadoras de este país, ya veréis, ¿no?, cuántos negocios empiezan a cerrar, cuántas pymes empiezan a cerrar, obviamente, claro, los funcionarios que trabajan en la administración, que lo único que hacen es leer el periódico y tomar café, pues ellos, o a ellos, evidentemente, esto no les va a afectar, que para eso tienen el sueldo asegurado. Para autónomos o emprendedores, pues evidentemente, nos van a joder bastante. Luego algunos extrañan que, ¿por qué se van a Andorra y no pagan impuestos? Hombre, porque aquí directamente te expolian, desde un punto de vista impositivo. Lo he dicho, muy mala decisión o muy mal tipo de gobierno para la economía española, muy malo también para las libertades antiprogras, pero bueno, al final, pues queda resistir, España siempre resurge de sus cenizas y en dos años, cuando volamos a las urnas, porque no va a durar más este gobierno Frankenstein, pues España, sin duda, volverá mucho más fuerte. Bueno, señores, disfruten lo votado, como se diría, y apretarse el bolsillo, ahorrar poco consumo y poco gasto estos años, en donde, pues bueno, a estos partidos políticos les va a encantar despilfarrar el dinero que no asurió, sino del bolsillo del contribuyente, del bolsillo del trabajador. Nos vemos el jueves con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!